¿Cuál dirían ustedes que es el lugar más caliente de la Tierra? ¿Tal vez el desierto del Sáhara? ¿El cráter de un volcán? ¿Una asamblea del PSOE de Vigo? ¡Democracia! ¡Democracia! No, el lugar más caliente de la Tierra probablemente sea la cuenta de Twitter de Tony Cantó, génesis de muchas de las controversias que protagoniza el diputado. La última al acrecentar la polémica sobre unas declaraciones en una entrevista comparando la inmersión lingüística con la pederastia. Pero no solo en Twitter. Cantó también sube las pulsaciones en ciertos sectores del Congreso. Si no, observen a esta diputada. Este es su estado antes de la intervención de Cantó. Y este otro es su estado tras el discurso del parlamentario de UPyD. ¡Tú! ¡Tú! Para las hemerotecas, Cantó deja también el dar crédito a bulos machistas sobre falsas denuncias de violencia de género o sus opiniones sobre derechos de los animales. Pero lo cierto es que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad y otro es ese tan importante del que también estamos hablando hoy aquí, no nos olvidemos, que es el derecho a la vida. Unas declaraciones que provocaron un sentimiento unánime entre el reino animal y sus defensores. Básicamente, algo parecido a esto. Aunque no menos sangrante, fue aquel rap con el que nos sorprendió en la campaña electoral. Somos el mundo porque nosotros lo formamos Somos la espinadora, sale el corazón de algo Algo que ni los más duros podrían soportar. Somos la espinadora, sale el corazón de algo Que no comprarás pues nunca he estado en los mercados Lo que has conseguido siempre ha sido con tus manos Somos el mundo porque nosotros lo formamos Somos la espinadora, sale el corazón de algo Que no quiere trampa, son el... ¡Gracias! 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 Gracias.